Concluir, miren, señorita Jamie, miren, dentro de los puntos que yo tengo aquí, yo le quiero solicitar muy vehementemente este punto en especial. En la Presidenta Trella Orenia Quina, Francisco Segura de Sandoval, existe lo que es el Instituto Nacional de la Diabetes, una sucursal del Instituto Nacional de la Diabetes, donde desde las 5 de la mañana los pacientes tienen que ir a hacer fila para poder obtener un turno. Pero resulta que nosotros tenemos un espacio público que es del ayuntamiento que se llama el Parque Histórico Juan Almonte, mejor conocido como Parquecito de Las Palmas. Nosotros tenemos en nuestro celular videos que no han hecho llegar algunas personas del entorno, en donde por falta de una debida vigilancia, cuidado y administración del ayuntamiento, se ven personas orinando, consumiendo estupefacientes, hay unos cimbornales tapados, hay falta de poda y hay falta de iluminación. Incluso tengo el testimonio del dueño del colmado de la esquina, que es nuestro amigo, que incluso han sido atracadas algunas personas, mujeres, que llegan temprano en la madrugada a ese punto a esperar el turno en el Instituto Nacional de la Diabetes. Son dos, son dos. El Parque de Juan Almonte. ¿De qué te lo hablan de eso? No, no, el que tiene tres ya oreñas ahí en la esquina del mercado. Ahí en la sabana. No, no, pero yo estoy hablando de este, de la Francisco Segura y San Rován. En la zona de los repuestos, como le dicen ahí, en la zona de los repuestos. Entonces, yo le pido a usted, porque ya había hablado con el director de seguridad, para que en ese punto específico se haga una intervención de inmediato. Ahí van muchas personas vulnerables, con temas de salud, mujeres solas. Y es verdad que, yo tengo los videos, se los puedo pasar, hay una situación de verdad que es prácticamente imanejable con relación a ese parque. Y dicho sea de parque, dicho sea de paso, decirle que por su mismo nombre, el Parque Juan Almonte, antes llamado Parquecito de las Palmas, es un parque histórico. Y si bien es cierto que es un espacio público que debe ser usado por las personas para descansar, para recrearse, para lo que sea, no es menos cierto que debe de tener un cierto control del ayuntamiento para por lo menos tener el control de las situaciones que ahí se presentan.